¡Abi! Tranquila. ¿Estás bien, Abi? Sí, es que... ¿Qué pasa? Te he estado buscando. Nos han llamado. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo. Démonos prisa. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Vale. Joder, mi cuello. Oye, gracias por dejarme la habitación anoche. Ya. ¿Quién era esta vez? ¿La cocinera? La del tiempo. Bajó de la montaña. Ah, la científica. Muy bien. Le cuesta demasiado su trabajo. Me dio una charla sobre no sé qué tormenta. Yo qué sé. ¿Valió la pena? Oh, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. No te vas a ver en otra mejor. Por favor. Sigo pensando lo mismo. Y... aquí estamos. No. Oh, no. 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 No, no, no. No, 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 no. Gracias. ¿También? Un caballero no habla de eso. Caray. Un caballero no habla de eso. Un caballero no habla de eso. ¿Me pillas algo? Sí, claro. Cógeme algo con picante. Comerás lo que haya. Un caballero no habla de eso. Claro, le volé la puta cara. Bien. Pero no estaba muerto. Se pasó al menos cinco minutos más barbuceando. ¿Qué? ¿Se lo buscó? Me alegro de verte, Abby. Joder, Jordan, no te había visto. ¿Tú también vienes al Cerebina? Amani y Ami nos han llamado de la base. ¿Qué haréis en el Cerebina? El hotel y el colegio están siendo evacuados. Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base. ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá hay algo más. Al menos puede que Lía vuelva antes de la emisora. Eso es verdad, sí. Que tu supervivencia sea larga. Y rápida sea tu muerte. ¿Y qué usáis? ¿Una máquina o lo hacéis manual? Igualmente. Ya veo. Venga, échale ahí. Ah, sí. Muy bien. Deberíamos ver cómo está la madre. Parece que lo está pasando mal. No debe de ser horrible enterrar a tu hijo. Hijos. Sí. ¿La invitamos a los servicios religiosos? Es que es sacia. La mantendrá ocupada. Quizá la ayude en algo. Pasa mucho tiempo con él mientras estoy de ronda. Te quiere. Mejor no suponer. Sí. Venga. Anímate. Y si al final pasa algo, le damos una paliza por ti. Gracias. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? De maravilla. ¿Puedes decirle a tu amigo que se deshaga de esto? Ya lo intenté. Me queda bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que irnos. Cuida de él. Por usted, lo haré. ¿Qué hay para comer? Borritos. Otra vez. Vale. Abby, ¿qué coño haces? Eh, tenemos prisa dame tres borritos. Eh, tío, ¿qué hay cola? Manny, no jodas. Permiso. Ponte a la cola como nos vas. Perdón. Vamos al frente. Venga. Qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. No te cabrees. Mel también viene. Manny. ¿Y tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupo por vosotras. Y estoy harto de esta mierda. ¿Sabe que yo también voy? Claro. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acento. Vamos, no te emparanoies. ¿Te gusta pescar ahí? Cuando hace buen tiempo, sí. Hay que andarse con ojo con los Scars, eso sí. Siempre hay alguien en una torreta. Al menos tenemos armas. Aunque son como fantasmas, cuando hay niebla ni salimos, son súper rápidos. Joder, tenemos motores. Deberíamos superarlos por mucho. Sí, es verdad. Pero no veas cómo remban los peces, cabrones. Debemos ver a Isaac. ¿Y cuándo se lo va a pedir? No lo sé. Todos los días dice que lo va a hacer y luego al final le da corte. Él va a ir desde la próxima semana. Como sigue esperando, se le va a adelantar a alguien. Añoro los 15 años. Yo prefiero tratar con Scars que con chicas adolescentes. No, no están niños. Los primeros libros sí, pero luego los personajes crecen. Es que no me molan los superhéroes. ¿Tú me escuchas? Son magos. Tienen superpoderes. ¿Qué diferencia hay? Que necesitan varitas. Bueno, es diferente. En el cuarto libro la historia empieza a volverse oscura. Mueren niños. Si pueden usar magia, ¿por qué? ¿No pueden usarla para librarse? Es que el protagonista está conectado a un mago oscuro. Pero no quiero destripártelo. No voy a tener tiempo de leer. Así que, adelante. No, no pienso hacerlo. Lo lamentarías. Confía en mí. Ed, ¿qué da jabón es el que me gusta? El de pin. Lo siento, Abby. En la sección de al lado los recibirán pronto. Pásate si quieres mañana. Vaya. Gracias. Gracias. ¿Creen que si nos matan a los pecadores, el mundo volverá a ser el que era? Como un reinicio. No sé cómo pueden pensar eso. Digo yo, que se apruebe y hay cientos de miles de pecadores fuera de las zetas, ¿no? ¿Quién coño sabe lo que piensan esos salvajes? Igual creen que la guerra acaba en el muro, como el borde de un acantilado. Putos imbéciles, ¿no podrían haberse ido a otra ciudad? ¿Te divierte verme en situaciones incómodas? No. Es una oportunidad para que las dos paséis página. Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson. ¿Se supone que tengo que fingir que no pasa nada? Claro que no. Tenéis que hablar del tema. Quería que Joel muriera, como los demás. Pero no es como todos los demás. Nunca le había hecho algo así a nadie. Si se carga Scars sin parar. Lo de Joel fue diferente. Recuerda que somos soldados. Ella es médico. Ah, lo sabe. Es de la familia. Hazlo por mí, ¿vale? Lo intentaré. Solo te pido eso. Gracias. 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 Coge tus cosas. Yo voy a... Sí. Sí, maja. Lárgate. Puede esperar. No, 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 no. No, 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 no. Científica, eh. Científica, eh. Gracias. ¿Estás lista? Sí, apunto. Hola. Hola. ¿Ya puedes volver a las andadas? Por poco tiempo. ¿A ti te dejarían quedarte? Preferiría no parar, si no es necesario. ¿A Owen qué le parece? Ni que dependiera de Owen. Recogeremos a Alice de camino. Céntrate. ¡Gracias! ¿Para qué te han llamado? Es una ronda rutinaria, tranquilo. Cuando vuelvas, ¿podrías echarle un ojo a mi padre? Parece que está... no sé, peor. ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas. Apenas puede con la cuchara. Quizá podamos conseguirle analgésicos. A Wen y a Tios han pasado a la sección 96. Sí, es bonito. Hay muchas familias jóvenes. ¿Estáis emocionados? Por el bebé. Verá tantos críos por ahí. Sí, me estoy preparando. Tantos niños llorando. Wen andará como loco. Aún no lo ha visto. Está de ronda con Danny. ¿Danny? Vaya, lo siento por él. Sí. ¡Vaya! 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 Gracias. 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 Vale, vale, ya que lo pides así. ¿Quieres un buen chico? Sí. Coge la pelota. Busca. Con permiso. Culpa mía. En efecto. Serás perro. ¿Qué hago por aquí? Algo para Isaac. Tío, eso sí que es duro. A ella me gusta. Pregúntale algo sobre los números. Al menos puedes alejarte de la verdad. Sí, si eso es lo que buscas. Sí, pero me gusta. Pasar con familias. Te jugaría sin levantar escas. No lo creo. Yo enloquecería. No. 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 Gracias. ¿Qué camiones hay? Coge el S-24. Yo conduzco. Tú firma. Pendejo. Gracias. Lárgase a tu supervivencia. Que rápida sea tu muerte. ¿Y un calentamiento? Esto vuelve a atascarse. ¿Alguien tiene seis? Vaya, ¿no? Vale, igual. ¿Una competición amistosa? Al que pierda le toca limpiar. Mmm, arriesgado. ¿Al mejor con un cargador? Dale, cabrón. ¿Qué? ¿Alguien tiene una cima? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿Quién es una buena chica? También te extrañé. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Un posiclo, Cards! ¡Queda mucho para la clase! ¡Estamos expuestos! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Andando! ¡Despejado! ¡Andando! Comprobemos que está todo despejado.